Yo me voy Yo me voy Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto Con ganas de vivir Hay experiencias que quiero Descubrir Un beso aquel Que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a tener una locura Hoy voy a tener una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente O de madrugada No tengo pasiones Estás que a rezar Alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga No venderé una locura Hoy voy de aventura Hoy voy a darme a la fuga No venderé una locura Me siento inquieto Quiero vivir Oye corazón Hoy voy a darme a la fuga No venderé una locura Y hoy será, será distinto Hoy voy a darme a la fuga No venderé una locura Locura, locura, locura Locura, locura de amor Pero contigo nada más No venderé una locura No venderé una locura No venderé una locura Hoy voy a darme a la fuga Hoy en ti voy, voy de aventura Cometeré una locura Ya me cansé de enterar y por eso Hoy voy a darme a la fuga Quiero locas pasiones de esas que me hagan vivir Cometeré una locura Ya, 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 ya me liberé, ya me liberé de tu amargura Hoy voy a darme a la fuga Yo me voy y no, no, y no me importa la sensura Cometeré una locura Ya me cansé de enterarme, voy a escapar, me voy A aventura En agua ¡Ay, eh! Muy buenas noches, buenas noches, señoras y señores Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Nuestro amigo y hermano Luis Carrión Cáceres Ángel Luis Carrión Cáceres, el mismito Luisito Carrión Luisito Carrión, quien conocemos, ¿verdad? Luisito, qué alegría por fin tenerte aquí Bendito sea Jesús Siento yo una emoción inmensa, Norberto, porque el amor, o sea, el valor del amor, del afecto y el respeto que siento por tu persona es inmenso Ya nos une una gran amistad Por parte de tu papá y de tu mamá, a los cuales quiero como si fueran mis papás también Heriberto fue maestro de música mío, tu papá, tu padre Y siento un gran orgullo de esa persona, de esas dos personas Y por ende, pues, sabes que el amor hacia tu persona es inmenso Me siento orgulloso también de ti Claro que sí, y eso, el cariño es mutuo, el amor, claro que sí, para ti, para toda tu familia Luisito, Luisito Es que es gracioso, porque desde que yo comencé este proyecto, Excepciones de la Loma Luisito siempre ha sido de los primeros que me llama Sí, señor Norberto, pero eso no lo puedo decir aquí Pero siempre me llama y me dice cosas bonitas del trabajo que estamos haciendo Y siempre me ha dicho, ¿cuándo vamos para la Loma? Yo, Luis, ya mismo te toca a ti Es la que la otra vez te dije, cuando empiece el año, arrancamos Y así fue Bueno, la pandemia nos detuvo durante todo este tiempo Pero yo creo que Dios tiene un propósito y un tiempo para todo Y este era tu momento Arrancamos el año contigo con el pie derecho Este, ¿verdad? Este programa de verdad que yo sé que la vamos a pasar súper, pero súper bien Porque, al igual que tú dijiste Que había un afecto y un cariño hacia mi papá y hacia mi familia Es igual porque tu papá, que en paz descanse, fue un fiel amigo mío también A quien yo quería muchísimo Y me enseñó muchísimas cosas, de verdad, de muchos años Así que, este es un programa especial que hoy vamos a disfrutar muchísimo Con este amigo y vecino Porque Luisito se crió aquí en Arecibo Estamos en el pueblo Batillo Para los que no conocen dónde estamos Aquí en La Loma Así es que, agradecido Nuevamente le damos gracias a todos los muchachos de la orquesta Que nos acompañan aquí esta noche Aplausos para los muchachos, por favor De parte del público que está aquí Y los que nos visitan Así que, Luis, muchas cosas buenas que vamos a hacer aquí esta noche Y vamos a hablar Y como siempre, yo voy a arrancar Vamos a arrancar con esto Vamos a hacer el tema Como lo decimos aquí ya con cariño A La Cañona de La Loma Sí, realmente fue una cañona Oye, antes de La Cañona Y ese micrófono Porque Luis me dijo Yo voy para allá Pero voy a llevar el micrófono mío No, porque tú sabes Este, Víctor Gabriel De, 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 el ex V, VSP VSP, claro Pues me dijo Este, me habló del micrófono Y entonces yo dije Pues con esta situación de la pandemia Y todo este traqueteo Y tú sabes Que uno habla por aquí Entonces pues Yo dije, Contra Pues me voy a, me voy a Me voy a ponerle al día Pero eso está chévere Además de que te da un look ahí Ahorita está, mira Oye Te recuerdas cuando Julio Ángel venía Julio Ángel Ya daría Qué chulería Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el tema Déjame, dame un segundo Déjame coger la guitarra Vamos a arrancar a cantar Porque ahorita hablamos un ratito Sí, señor Hablamos de Vamos a hacer un tema ahora Como siempre Una de las composiciones Que yo hago para ¿Verdad? Para el programa de La Loma Y vamos a hacer este Que se llama Más fuerte que el amor Que vamos a ¿Ah? Wow Voy a ti Yo también voy a ti Vamos así Y dice, señores One, two Three, one, two Amor Amor Oye el canto lisonjero Oye mi dulce voz Amor Amor Si es tanto lo que te quiero Que en mi vida yo te doy Entiende Que aunque trates de engañarte Nuestro amor Ha conectado Justo a mi corazón Amor Amor Ya no trates de ignorarme Escucha mi canción Amor Tú que tanto me soñaste La noche sin cesar Comprende Que lo nuestro Es tan profundo Que ya nada Ni nadie Nos podrá separar Solo 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 Dios podrá arrancar Solo Dios podrá arrancar Que mi alma y corazón Puede guardar Pues lo que siento Es más fuerte Que el amor Solo Solo Dios podrá arrancar Solo Dios podrá arrancar Que mi alma y corazón Puede guardar Pues lo que siento Es más fuerte Que el amor Quédate conmigo Quédate a mi lado Dolce amor Quédate conmigo Quédate a mi lado Dolce amor Ya no trates de engañarme Eres mía Y nada más Yo te daré mi cariño Te juro mi amor Que siempre te voy a amar Ya lo verás Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Te fuiste Me dejaste solo Solo triste y abrumado Vuelve corazón Que te espera y vuelve a mi lado Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Si me das tu cariño Si me das tu cariño No te dejaré sola Estaremos juntitos Por siempre A toda hora Viviremos juntitos Nuestro nido de amor Ven Quédate conmigo Te pido por favor Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate a mi lado Dulce amor Ahí es Ahí es No te vayas baby Ahí es ¿Cómo tú dices? Buah Aplausos señores Aplausos para Luisito Arrión Quedó Yo no sé por qué todo el mundo Se pone a sudar Cuando yo tiro la cañona aquí Chegué de esta vuelta Mira si tú supieras Verdad En este momento Me tomo el atrevimiento Tuvimos la oportunidad De el episodio Último que hicimos En el año ¿Verdad? 2020 Fue el episodio Que le dedicamos Un homenaje A nuestro querido amigo Y hermano Tito Rojas Quien partió a morar Con el Señor Y Fue un episodio Muy especial para nosotros Mucha gente Me llamó De diferentes partes Del mundo ¿Verdad? Para saberla Para saber Mis expresiones Para saber Cómo habíamos pasado aquí Y realmente fue algo Como Fíjate Una anécdota Que voy a contar aquí rápido Aquí preparamos Por lo regular Algún tipo de libreto Para más o menos Saber lo que vamos a hacer Hay episodios Donde no hemos preparado nada Y simplemente ponemos Tal vez Alguna letra O algo que haga falta Y ese episodio Por alguna razón especial El caballero que está Detrás de cámara Le escribió Abajo Episodio número 14 Y escribió abajo Hoy se hace historia Y definitivamente que hicimos historia Fue alguien muy especial en mi vida En mi evolución de crecimiento Porque no era mi amigo Ni mi hermano Era algo más profundo Y tengo gratos recuerdos de él Tú sabes que el 24 Víspera de Nochebuena A las 6 y 20 Julio César me llamó Para decirme cuánto me quería Que me hacía parte Que era parte de su familia Y que Pues que no me olvidaba Wow Pero No te olvidaba Y nosotros tampoco No olvidaremos Jamás Así que Tito donde quiera que estés Te enviamos un fuerte abrazo Desde aquí Y gracias por toda la buena música Que hiciste para nosotros Y para el mundo entero Así que Agradecido Dale para abajo Dale para abajo Como diría él Claro que sí Bueno señor Y el show continúa Luisito Vamos a hablar un poquito Vamos a hablar un poquito De lo que es Luisito Carrión Luisito Carrión Bueno como todos Tenemos un comienzo En la música Pero no sé si mucha gente sabe Que Luisito no era cantante Tú tocabas trompeta Y ahorita hablábamos Joseito y yo Que si tú Bueno Dios sabe lo que hace Si yo te hubiese dejado Tocando trompeta Si tocaras trompeta Como cantaba No había trompetista Que te tocara al lado tuyo No hay break No hay break Para nadie Luis Luis para nosotros De verdad Luis Yo creo que es una de las voces Más privilegiadas De este Y es que la Bueno Precisamente tienes un eslogan Que vamos a hablar de eso Ya mismo Pero Luisito Seguimos con la historia Luisito comenzó Tocando trompeta Y a los 13 años Eso fue con la orquesta De tu papá Bueno Habías comenzado antes De la orquesta café Con otra orquesta Sí Bueno comencé con papi Con la orquesta café Pero antes de que se llamara Orquesta café Pues se llamaba Alfa y Omega O sea papi lo escogió De bíblico Principio y fin Y entonces pues Luego luego Pasó a ser Orquesta café Luego de la orquesta Papi pasó a la orquesta ID 13 Del señor Nicomedes Marina Actualmente Profesor en la interamericana De Arecibo En la cual cantaba Valores su esposa Y Fausto Y Vitito Esto Luego de ID 13 Pasó a la orquesta La nativa De Alvin Serrano Y luego de la nativa Concepto Latino Concepto Latino Del señor José Cuco Pérez Concepto Latino Era la orquesta Que acompañaba Santito Colón Tito Allen Alberto Santiago Y Celia Cruz Cuando estos artistas Venían a Puerto Rico Pues éramos la orquesta De planta Y luego de La orquesta Concepto Latino Pues en el año 82 Pasó a formar Parte de la orquesta Salsa Fiber Del señor Julio Cunda Merced Donde cosechamos el éxito Renta de Amor Señor Iba Julián La Casa Sin Ti Luego de Salsa Fiber Regreso a Concepto Latino Pues Concepto Latino Era el grupo Que preparaba Los peloteros Para Grandes Ligas De ahí salían De ahí salían Todo el mundo Hay canto Primi Cruz Papo Sánchez Pedro Brul Tito Cruz Kenny Cruz Juan Luego de Concepto Latino Pues entonces Pasó a la orquesta La Terrífica De Joe Rodríguez Cuando 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 Pichi Cuando Mannix Se va A cantar Con Freddy Kenton Pues se abre la plaza Y En la casa del veterano Para allá de Ponce Que el señor Raymond Rousseau Fue el que me llevó A A A A la A la Terrífica Luego de la Terrífica Regreso a Concepto Latino Y de Concepto Latino Pues ya en el año 1984 El señor Carlos Enrique Estremera Colón El cual conocemos como El señor Carlos Cano Estremera Decide partir de la orquesta De Bobby Valentín Y se abre la plaza Y entonces Entro con Bobby Con Roberto Valentín A la Orquesta de Bobby Valentín Luego de Bobby Valentín En el año 89 Periñón Hace la orquesta La Puerto Riqueña La orquesta La Puerto Riqueña Es la orquesta Que reúne Todos los 6 de enero Pero La orquesta Que actualmente Periñón tiene No es la Puerto Riqueña O sea La Puerto Riqueña Es esa orquesta Pero como se quedó así Pues se quedó Periñón Donde Realmente Tuve el privilegio De poder grabar Con Vinky Víctor Manuel Miguel Méndez Y Luisito Carrión Miguel Méndez también Era adresivo Si señor Si señor Entonces luego de 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 Don Periñón Me voy a la emisora De radio W1NICA 1230 Y trabajaba en el CMN Car Wash De Carlitos Noya Que le envío un saludo Muy cordial Y muy afectuoso Y Trabajaba en la emisora W1NICA 1230M Y en el puesto de gasolina Entonces cuando se me da La oportunidad En el año 1990 De que el señor Enrique Quique Luca Mi gran amigo Que espero que esté En la gloria Mi gran amigo Enrique Quique Luca Y Papo Luca Pues se me da la oportunidad De poder pertenecer A la sonora punceña Y entonces pues ya En el año Tuve Año 1990 91 Ya en el 92 Finalizando en el 92 El señor Julio Bunda Merced Y el señor Tony Moreno Pues me hacen El ofrecimiento De poder Pertenecer a la compañía Y de que yo Puedo trabajar para mí O sea Hace tu primer disco Como solista Realmente Para ese tiempo Yo realmente Te lo digo Honestamente No estaba como que Muy capacitado Para ser líder O sea Yo era músico De cantante De otra orquesta Pero Dios me dio La oportunidad Y esta gente O sea Estas personas Hicimos la primera posición En la cual El titularon Luisito Carrión Y ahora voy yo Ahora voy yo Y ahora vas tú Ahorita vamos a seguir Hablando de la historia Vamos Pero vamos a hacer Precisamente Uno de los temas Que tú Interpretaste Cuando estabas En la salsa fiber Luego Y también estuve Con Roberto Rovena Claro Ahí 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 No lo dijiste Eso no me acordaba Pero vamos a hacer Precisamente Renta de amor Hacemos eso Márcalo tú Tienes la amabilidad De marcar el tema Ya que estas son tus canciones Y yo me quedo tranquilito Ok Vamos ya Dice Tienes la amabilidad Renta de amor Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Entre tú y yo Se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te digo De un amor que fue de veras Todo se terminó Lo que era amor se convirtió En pagar el agua y la luz La renta de la casa En pagar el teléfono Gasolina Renta de amor Renta de amor Que pagó todos los meses De un amor que fue de veras De un amor que fue de veras En pagar el teléfono En pagar el teléfono Y la gasolina Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Renta de amor Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor Renta de amor Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor Renta de amor Renta de amor Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Y para que nos cantamos, somos hombres los dos Y es que no puedo vivir con con, con con Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras En pagar el agua, la luz, teléfono y gasolina Más la renta de la casa, la casa, mi cuenta esto se termina Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Después que... Renta de amor, de un amor que fue de veras ¡Ya! ¡Hala! Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras La renta Renta de amor, Luisito Carrion ¡Hala, Luisito! Mira, Luisito Bueno, antes de seguir hablando Antes de seguir hablando Vamos a darle las gracias siempre a la gente de KIA Que se unen a nosotros Porque por ahí, como siempre, ustedes vieron la KIA CERTO ¿Tú te acuerdas del chiste? Te lo digo ahorita del chiste Kia es reconocida como la marca De volumen número uno En calidad inicial por seis años consecutivos Según JD Power Además cuenta con la garantía insuperable De 10 años o 100 mil millas Kia diseñados para los que toman la ruta fácil Para más información sobre los productos Kia Pueden llamar al 939-475-1686 O visitar kia.com Slash PR Así que ya Ahí tienen jabón para que laven Y la Kia Y también tenemos que agradecer A nuestros grandes amigos De los Tacos Carrion Los Tacos Carrion que están aquí ubicados En la barriada Colón Hoy vamos a comer un poquito diferente Como siempre, fíjate Que son los Tacos Carrion De hecho, yo creo que es la familia tuya Yo estoy aquí anodada Pero es que sí Este es Walter, el hermano de Tito Ah, sí De Tito Carrion, Tito Paloma Que fue mi músico también Son mis hermanos Así que tenemos que darles gracias Porque hoy Allí se come bueno Y lo bueno es que no solamente venden tacos Allí hay de todo Tú consigues todo tipo de comida Y hoy Le traen un menú especial a los muchachos Y traen una sopita de plátano para acá Ay, ay, ay Para que bajen Para que lo cojan suave Que hay algunos que van para lejos Así que Denle suavecito Gracias a la gente de Tacos Carrion Ubicado aquí en el barrio Naranjito En la barriada Colón Así que pueden pasar por allí Y se come delicioso Bueno Oye Luis A ti te dicen El hombre de la histeria Y aquí Oye Hay un par de cosas Que no han pasado aquí todavía Número uno Zumba la histeria aquí ¡HISTERIA! Ahí va eso Ahí va eso Y hay otro truco tuyo Que cuando tú estás en vivo Es que todavía no lo has hecho Lo que pasa es que estás sentado Yo creo que es eso Sí Y los muchachos se durmieron en la paja Me dejaron arrollado No, no, no Por eso Están botados Por eso mismo Se durmieron ahí 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 Tengo que decirle que están botados Si para el próximo programa Ven músico nuevo Ya saben que fue lo que pasó Ok Vamos a hacer una cosa Pónganse de acuerdo ¿Cuál es el tono? Contigo no funciona Conmigo no funciona Me voy Nos vemos ahorita No te vayas No te vayas Que te ven ir No te vayas Que te ven ir Zumba lo de nuevo por favor ¿En qué tono está eso? Ay, hombre Mira, Carlito Que me diga ahorita Mira, Luisito Pero fuera de broma Fuera de broma La gente te reconoce ya Por el famoso histeria ¿De dónde sacaste el histeria este? Bueno, si yo me lo traje de Colombia Porque cuando estábamos en la feria ¿Tú un mambo? Mira, mira, mira Che, que ya te está vuelta Oye, me parece Bueno, hay gente que no entiende Lo que es eso Pero ¿Tú un mambo? Mira, Luis Guardiola Luis Guardiola ¿Tú un mambo? Mira Oye, me diste eso Y me recordaste a Luigi A Luigi Mi negrito Tú un mambo A mi maría Ok, entonces Eso viene de Colombia Porque lo que pasa Estamos en la feria Y entonces yo estoy esperando El turno mío Para subir a la tarima Entonces El grupo estaba Estaba diciendo ¡Histeria! Y yo veía una ovación increíble Yo dije Por aquí es que Siéntate ahí Y espera que yo pase Tú un mambo Y me lo trae Y entonces pues Marcos Rodríguez Al cual conocemos Como el cacique De Z93 Pues una vez me dice Luisito Pasa por aquí Por la emisora Para que me diga Unos cuantos grititos De eso Y tú dices Y entonces pues Se encargó De pegar O sea De ponerme en la página O sea que las regalías Van para el cacique No hay regalías Ni para él Ni para mí Ni para él Ni para mí Ni para el que lo diga En Colombia tampoco Así que gracias Pero que bueno Y el Mr. Histeria Te quedaste así Porque ya en todos lados Y de hecho En el programa Ahí está Histeria Cada rato Pero la gente se activa Es cierto Funciona Es que yo creo Que eso es Como una expresión De alegría O sea De encender O sea De encender el patio Y es como Cuando vamos a Perú Y dice Chimpum Y todo el mundo Callado Y en Puerto Rico Yo creo que es mejor Que no lo digamos Ay bendito El de Puerto Rico Mejor que no El de Puerto Rico Esto lo tengo Yo lo tengo Cuidado Ay bendito No El de Puerto Rico Es el que dijo Tito Trinidad una vez Ey Déjalo ahí Así que Por eso mejor no Acuérdate que esto Acá abajo dice PG-13 Así que hay que mantenerlo ahí Bueno Qué oscuridad Mira No respetan No aquí no respetan a nadie A nadie A nadie Vamos Yo quisiera hacer que Hagamos uno de los temas Que más Yo creo que más ha marcado Tu trayectoria Y yo sé que tú tienes Muchos éxitos Y hay muchos temas Que la gente reconoce Pero si tú vas a una tarima Y tú no llegas a cantar Yare No hay baile Oh sí Sí eso es una locura Ese tema Una magia Increíble De Arreglo de Papo Luca Y Sí señor Bueno El tema Wow Es un tema Para el bailador Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Claro que sí Lo hacemos muchachos Una composición del señor Raúl Marrero Viste que me quedé en el trance De pensar el nombre Porque Raúl también fue un gran amigo mío Y lamentablemente pues Raúl ya no nos acompaña Pero wow Una persona muy distinguida Y muy querida Raúl Marrero Marca el tema Ok dice Y dice Dice Yare Oh yare Oh yare Oh yare Regresarás Oh 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 Yare Oh yare Oh yare Se fue yare Regresarás Oh 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 Te me fue yare Se marchó yare La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Me fue yare Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero al tener y se le dije Tú a mí Vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije Así mismito pasó Y tal como se lo dije Así mismito pasó Ayer me llamó Que todo le salió mal Ay que la perdonara Que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Como yo gaché Así que quería verte yare Sufriendo y buscándome Pregonando por las cajes Así mismito te llegué Así quería verte yare Sufriendo y buscándome Y aunque te quiten la ropa Contigo regresaré Así quería verte yare Sufriendo y buscándome Sufriendo, sufriendo Oye y buscándome Así quería verte yare Sufriendo y buscándome Oye yare Contigo Ay negra que inventaré Así quería verte yare Sufriendo y buscándome Y si necesitan buscarme Tú no podrás encontrarme Se te fue la guagua Oye Oye Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Llorándome Que te den perdón y olvido Eso es lo que tú has querido Regresó, ya haré Regresó, ya haré Oye yare Buscándome Llorándome No estás en nada No, 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 no estás en nada Oye yare Ya regresó, ya haré Oye yare Buscándome Llorándome 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 Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Llorándome Ya regresó, ya haré Buscándome Llorándome Ya regresó, ya haré, buscándome, llorándome Llorándome, ya regresó, ya haré, buscándome, llorándome Tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, pero que tiene mi negra ya haré Ya te regreso ya haré, oye lo bien, buscándome, llora, 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 que llora, que llora, que llora, que llora Así volviste, pero contigo ya no volveré, ya te regreso ya haré, buscándome, llora, llora Que por ti no lloraré, ya te regreso ya haré, y te lo digo otra vez, buscándome, llora, 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 llora Por la puerta que te fuiste, sigue tu camino, y sigue tu camino, que ya no te quiero ver Ya te regreso ya haré, buscándome, llora, 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 llora Quisiera cambiarte el nombre, pero me llora, 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 olvídame hiper natural no lo sabíamos nadie se había dado cuenta voy a meter un títorro ahora pero por lo general pues tú sabes es mucha energía y gloria a Dios por ella tienes que estar hoy volviéndote loco porque estás sentado porque para ti no es fácil lo sabemos para los cantantes sentados es un poquito complicado por la cuestión del diafragma pero fíjate yo no sé yo creo que yo me voy a comprar un tour de estos para cuando vaya para la calle porque ya me gusta estar aquí sentado a mí también lo único que pues tú entiendes a veces duele un poquito ya de tanto rato uno está sentadito aquí pero la pasamos chévere bueno Luis tú estás el día en las redes sociales cuéntame en todas las redes sociales aparezco como Luisito Carrión oficial si no entran en oficial pues no están ese no eres tú no están en el asunto sí no están en el asunto sabes bueno nosotros tenemos que darle las gracias número uno a todos los músicos que se unen como siempre con nosotros a Carlito Joseito Johnny Cholito como nos vemos con mucho cariño Jorge Adiel que está por aquí Banshee y Omar Soto que siempre nos acompaña al equipo de trabajo como siempre a Jay Yoito que se oye Yoito te me habías escapado un par de episodios se me había olvidado que tú te me escondes y no te veo a Rafi Carrasquillo que está con nosotros hoy Gabriel Quique Elena los nenes que están por ahí y si yo no llego a saludar a Amanda nuevamente voy a tener un problema a mi querida Amanda que está por ahí y tengo tengo otras chiquillas que también me sigue por allá por Houston que se llama aquí ya le decimos la cuca a Daniela también que es fanática dicen que solamente ve programas en inglés y lo único que ve de aquí de Puerto Rico es a nosotros así que estamos contentos porque tenemos también fanaticada joven que nos está siguiendo quien más se me queda a Loru y a Ira también que están por ahí gracias siempre por estar con nosotros y mucha gente que nos acompañan en esta noche y la pasamos súper chévere Luisito tenemos que darte las gracias de verdad que un episodio donde hemos gozado aquí y tú tienes una energía que yo quisiera seguir cantando pasa que no traemos más repertorio podemos hacer otra cosa si quieres cantarlo no 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 hacemos una bohemia hacemos lo que tú desees te voy a decir una cosa hay que tirarte una foto con ese micrófono porque es que yo te estoy mirando desde aquí mira mira que clave flow Guillermo hotel tú sabes Guillermo hotel aquí Guillermo Dávila está metiendo ahí papá no no pero quiero decirte algo yo difiero de eso yo al contrario yo soy el que te le da gracias papá por el privilegio que me da de poder estar aquí con tu familia que es mi familia también con mis compañeros profesores y amigos músicos de los cuales siento un gran afecto y respeto en mi plano personal como siempre digo son los mejores músicos del mundo que no quepa esa duda gracias Norberto gracias gracias por invitarme y gracias por este taller por esto que estás haciendo que es inmenso gracias gracias si fueran 10 estrellas te doy 20 de verdad de todo corazón a ti a tu linda familia y yo creo que la gracia se queda muy pequeña Norberto bendito gracias gracias Luisito de verdad que tú sabes que aquí siempre tienes no un amigo tienes un hermano tú lo sabes para todo lo que necesites aquí estamos gracias por haber compartido este ratito tan bonito con nosotros gracias a los invitados que están con nosotros por ahí a la gente que hace posible también que este episodio verdad se pueda dar y gracias a papá Dios nuevamente porque también una noche bonita no nos llovió tuvimos una semana corrida aquí que estuvieron lloviendo casi todos los días y mira cerraron la pluma hace dos días no ha llovido más aleluya pues eso es bendición de Dios porque eso es vida alguna gente se molesta porque llueve y entonces cuando no llueve también se molestan no entiendo el mundo la lluvia es bendición porque a la tierra la hace falta oye si no hubiera agua no hay vida Norberto quiero aprovechar porque quiero enviar un saludo muy cordial a mi familia a mi esposa Gina Irva Marti Morales que es mi manager es mi consejera mi amiga mi todo y a mi hija su leica vivo por estas personas y les doy las gracias por recibirme en su corazón y por ser parte de mí porque yo soy parte de ustedes gracias y eres parte del público y de la gente que te quiere definitivamente denle un aplauso señores ustedes que están aquí el público que tenemos esta noche denle un aplauso a Luis gracias por estar con nosotros no nos podemos despedir sin decirle a la gente también que este verdad que los que están ahí vayan y suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que sigas disfrutando de los próximos episodios de Cisiones de la Loma estamos contentísimos y vamos a despedirnos con la canción que yo creo que también otra de esas que la gente te pide donde quiera que te paras y precisamente aunque no es la misma palabra pero tiene que ver con la lluvia y es el agua me diste como que sea me diste de tu agua ah me diste de tu agua me diste de tu agua pues vamos a hacer esa márcala nos despedimos señores muchísimas gracias hasta el próximo episodio Luisito Carrion Cáceres y esto que dice así márcalo maestro 1, 2, 1, 2 y a tu timidez más abajo en la quebrada hay agua que gase vivir no le ensuñe a ti esta clara que el agua baja de allá para limpiar y te sana y ahora para los que están al lado allá del charco y un hombre o sea el agua el manantial de tu boca agua fresca que provoca que estupia algún manzolago que a cari si se le toca con tus ojos en la noche luz de plata que te duerme te pide el filo del rigo te enloquece y me estremece yo no puedo olvidar yo no puedo olvidar coca hay esa agua babita agua agua fresca limpi clara si ausencia quiere decir que tú no estás aquí ay si y yo quiero ir pa' ahí Luisito el agua agua fresca limpi clara pero agua quiere minera agua nada más agua nada más Luisito el agua agua fresca limpi clara pingaonga va a decir que la grande que esa agua del rigo el agua agua fresca limpi clara si de esa agua yo quiero beber Agua, agua precar y precar Agua, Agua Enciéndelo, enciéndelo Que te acaricia y se la toca Oye mamita Me dices tú El agua, agua precar y precar No le den agua de pante Agua de vaso nada más Me dices tú El agua, agua precar y precar Ahora que la rumba está buena morena Contigo quiero gozar Me dices tú El agua, agua precar y precar Agua de bebé, agua de bebé camarada Me dices tú El agua, agua precar y precar Agua de bebé, agua de bebé camarada Me dices tú El agua, agua precar y precar ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oye mi agua Y intento el agua, agua fresca y peclada ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Joseíto! ¡Déjasela caer! ¡A José Leodora! ¡Enciéndelo! ¡Ahora fue, ahora fue! ¡Eh! ¡Ah! Me intento el agua, agua fresca y peclada Me intento el agua, agua fresca y peclada Si tú me diste, tú me diste, tú me diste mujer Esa paquita de agua pa' beber Me intento el agua, agua fresca y peclada Yo sigo aquí, con este güiro Luisito Para poder que se quiso prosito Me intento el agua, agua fresca y peclada ¡Ay! Sepa la quechabala, 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 quechabala ¡Ah, baby! Me intento el agua, agua fresca y peclada Un paquitito de esa agua que tú tienes Pa' quererte mi negra como tú quieres Si no me dais, si no me dais, si no me das de bebé Yo lloro, no me das de bebé, yo lloro Ay, déjala que corra, déjala que siga esa agua Y que caiga, caiga, que caiga la bendición del cielo Que caiga el agua pa' después gozarla Ay, mira cómo va, cómo va, cómo va, cómo va Y esa negra mira que tiene tumbao' Y esa mira, nina, que tiene gozo velao El agua, agua, pecal y peclara Ay, agua de bebé, agua de bebé, camarada Pediste el agua, agua, pecal y peclara ¡Ya se va! ¡El agua! Ruizito Carrion Ruizito Carrion Y señor, muchas gracias, hasta la próxima señores Ah, pa'l mundo entero Pa' que te lo metes Gracias señores Pa' la Loma yo me voy Yo me voy Pa' la Loma yo me voy Yo me voy Pa' la Loma yo me voy Yo me voy Pa' la Loma yo me voy Yo me voy Pa' la Loma 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 yo me voy Para Loma yo me voy Para Loma yo me voy Para Loma yo me voy Yo me voy Para Loma yo me voy